To'o take up pretty, bro, tú vas a quejar Ustedes quieren money, pero yo quiero más El flow sí deja que aunque pide de la ciudad Ni con nada hasta el medio me llegue en velocidad No hacen problemas, ven conmigo Yo ando tranquilo Al año me fumo un kilo Háblame claro, que no corro contigo Bueno, eres raro, me copias el estilo A ella le sobra glamour, sin ponerse contour La envidia se la come como si fuera yogur a cucharada Una malvada, ella no le para nada Y mi mito tú la ves con el boqueja de Prada Siempre actualizada, nunca interesada Quiere activarse, trajo un polvo de hadas Yo no le meto a eso, estoy duro como un yeso Yo no quiero matar el queso Si la historia es forever, vale, vamos a esta pedazo Quítate este raro con el cabecito Humreci de mi vientre Dile sobre glamour, yeah Dile sobre glamour, yeah On my ex, I'm on the go in Quiero una piece deEMANI, TAM Onais A ella le sobra el glamour, sin ponerse contura Le pide, se la come, como si fuera yogura, cucharada Una malvada, ella no le para nada Mi mito, tú la ves, con el pocaja de prata Siempre actualizada, nunca interesada Quiere activarse, trajo un polvo de hata Yo no le meto a eso, estoy duro como yeso Quiero matar el queso No me vengas a decir que quieres irte pa' tu casa Vente pa' la mía, te muestro a todas las grasas With consent porque no soy una amenaza Quiero que me dejes seco como una pasa Mami, respeto el flow, no me vengas con show You a hoe, bad bitch, shake that ass low Get that shit for show, for show, vamo' a los lowkey Dando vueltas en el rari Polvo de hata, chinkerbell, pa' descargar la taco bell Polvo de hata, chinkerbell, baby, mancha, yeah Soy la bestia no cap, ustedes to'l año andan lax Tú eres la que Frenchie, mami, la que tal Ese culo es caro como un Ademar Tírame, no puedo parar, yeah Imposible que el queso me pueda bajar, yeah Exótico, como un Frenchie burdo Tú eres patético, como diez haters juntos No sé pa' qué coño me tiras Mejor lleva la rira, estoy en tu casa hablando pa' Y yo por mi país de gira, tú por una perra te vira Ya vas a caer miedo a lo mío Yo le compré un bokeh a Prada y pantaleta a Louisville Cierra la puerta que no quiero que nadie entre Deja la luz se prendía y ponte Lucía que yo quiero verte Y encuentro ponerte Quiero agarrarte por el cuello de los labios a morderte Tu cuerpo enloquecerte No salir de tu mente Que me mira a los ojos pidiendo clemencia cuando esté de frente Cierra la puerta que no quiero que nadie entre Deja la luz se prendía y ponte Lucía que yo quiero verte No salir de tu mente